Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Cuando recargas el récord siempre estás conectado. Recarga en nuestros puntos de venta tu operador favorito de datos o minuto. Las balotas se han detenido. El número 5 en la primera balota. El número 7, segunda balota. El número 9, tercera balota. Y el número 4 en la cuarta balota. 5, 7, 9, 4. 57, 94 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio La Apartada, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.